Ayer estuve equivocado, la verdad, me vi repetido el partido una vez más porque digo, joder, es que la gente me está diciendo que estoy equivocado con Fede Valverde Me voy a ver otra vez el partido y en efecto, me equivoqué, considero que Fede Valverde hizo un gran partidazo Y bueno, en esta sección nueva en el canal, quiero reaccionar a partir de ahora, si queréis, si queréis, a las reacciones de los jugadores después del partido A las declaraciones de Fede Valverde, la novedad de Zinedine Zidane y la novedad de todos, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que Fede Valverde iba a jugar de lateral derecho? Declaraciones de Casemiro, el MVP, que luego dicen no es el sucio Sport, buenas, Sport, Casemiro el sucio, el MVP del partido Declaraciones de Courtois, para mí sí el mejor del partido también Zidane y Klopp, diciendo que son mejores Si os gustan estas reacciones, hacedmelo saber con un buen me gusta Y si tiene apoyo en esta sección, pues lo haremos en todos los partidos del Barça y del Real Madrid Si no, pues oye, el vídeo se queda aquí y para afuera, ¿vale? Vamos a escuchar en primera instancia a Fede Valverde Que, bueno, evidentemente en mérito tuvo porque, ¿cómo paró a Mané? ¿verdad? Escuchemos Sí, para ser sincero, sí, es bravo, además que es un gran equipo Liverpool Mané, bueno, tiene unos metros que arranca rapidísimo, pero me costó Pero traté de dar lo mejor y aportar mi granito de arena al equipo Y pasaron, ¿qué es lo que vinieron a buscar? Ellos intentaron, tuvieron un... Me parece que el arquero, los dos arqueros jugaron muy bien Sí, sí, bueno, ellos atacaban por bandas y sabíamos que levantaban centros Y entraba mucha gente en el área, tratamos de corregir eso a la hora que se entraban Estar atentos a las marcas y, bueno, nosotros creo que tuvimos claras Y no la aprovechamos, pero vinimos a ganar Bueno, a ver, Fede Valverde es un crack, ¿eh? Es un crack, pero no estoy muy de acuerdo en las declaraciones Creo que el Real Madrid fue al partido a proteger el resultado A ganar la eliminatoria, sí, pero creo que fue defensivamente a proteger ese resultado Y considero que Claras tuvo el Real Madrid Recuerdo la del palo de Karim Benzema ¿No? Que fue así un poco de rebote Y alguna más, ¿no? Pero sí que es cierto que el Liverpool jugó mejor ayer Las cosas como son, hay que decirlo así de claro Pero es la táctica que al final hizo Zidane y Zidane Después yo incluso lo critico a Zidane, ¿eh? Diciendo que es... que bueno, que ya tendríamos que cambiar de ciclo De entrenador y tal, pero esta... Este último contratiempo de poner un lateral derecho como Fede Valverde Y que salga bien, ¿no? Y que al final hagas una táctica defensiva y te salga bien Joder A ver, realmente tan mal entrador no será, ¿verdad? Lo que hace es un crack es este tío Fede Valverde Pongas donde lo pongas Te quiere rendir Y al menos si no te rinde del todo Lo va a dar todo, estamos seguros, ¿eh? No pudimos ganar, pero clasificamos ¿Qué pasó? Le tiraron un botellazo en la llegada, ¿no? No, no pasa nada Si venís de Peñalón no pasa nada, ¿no? Yo creo que vengo de allá Es una caricia, ¿no? Es normal, no pasa nada Te da ese pludo de decir, bueno, ahora en el campo voy a salir a matar y voy a dejar todo ¿Te parece que este Real Madrid tiene nafta como para pelear todo? Sí, sí, una vez que te pone esta camiseta tienes que luchar por todo Eh, sí que, bueno, tenemos lesiones Eh, es difícil Pero sabemos que el equipo está luchando por un mismo objetivo Y vamos a tirar todos para adelante Bestial, ¿eh? Eh, me parece bestial Cómo siente... Cómo siente el madridismo Fede Valverde, ¿verdad? Que sí, que es del Peñalón Lo que vosotros queráis Pero... Cómo siente la camiseta Y quiero jugadores como él en mi equipo Quiero jugadores como él, macho A ver qué dice el MVP, el sucio Sí, en casa también fue difícil Pero yo creo que el trabajo del equipo hoy fue determinante, ¿no? Yo creo que el trabajo de todos hoy fue increíble Entonces, eh... Hoy el mérito es del equipo, de todo el equipo Las ausencias, ¿no? Las hicieron olvidar Y faltaban gente importante Sin duda Son bajas muy importantes, ¿no? Nosotros hemos perdido el capitán Nuestro líder dentro del campo, ¿no? Que ojalá que vuelve cuanto antes Barán, segundo El otro capitán del equipo, ¿no? Otro líder Pero yo creo que Hay que valorar también el trabajo de todo el equipo Eh... Carvajal, que estaba fuera Lucas Vázquez Que... Que tiene que desear mucho ánimo a él también Pero yo creo que el trabajo... No nombras a Zart, ¿eh? No nombras a Zart, ¿eh? Mal que se miró ahí, ¿eh? No has nombrado a Benazart De todo el equipo Militón Fede hoy de lateral Nacho viene haciendo un gran trabajo Entonces El trabajo es del equipo La clave hoy fue el... El equipo Totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo con Casemiro Creo que en conjunto El Real Madrid se defendió Con uñas y dientes Con un trabajo Sobre todo a nivel defensivo, me refiero Increíble El Real Madrid fue increíble Eso sí También con un Courtois muy protagonista, ¿no? Que por cierto Yo aquí no he cambiado los momentos, ¿eh? Pero que sepáis que Casemiro Para mí fue también uno de los mejores Uno de los mejores, Casemiro Fue Que sí que Se pudo haber jugado Se pudo haber jugado la roja En esa entrada con Milner Pero sí que es cierto que antes Nadie habla de la entrada que le hicieron a él ¿No? Que le mantuvo así cojeando, ¿eh? Y luego tampoco hablaron No se habla nunca, ¿eh? Prácticamente de esa entrada de Milner a Benzema Incluso antes, ¿eh? Que casi me lo deja lesionado, ¿no? Es que aquí Se habla mucho del Real Madrid, ¿no? En plan ¡Oh! ¿Cómo ha entrado de cerdo, expulsión y roja? Pero de las otras jugadas del rival Nunca se habla ¿Por qué? No se habla nunca, ¿no? Pero bueno En definitiva creo que Para mí no hubo polémica, ¿no? O sea El partido de ayer no hubo polémica Y ¿A qué se agarran ahora, no? ¿A qué se agarran estos Los tóxicos, ¿no? ¿A qué se agarran de No, es que el Real Madrid Pues que tuvo suerte Jugó defensivo ¿Y qué pasa, no? Pero bueno La cuestión es siempre sacarlo algo malo al Real Madrid Vamos a ver qué opina En este caso Nacho ¿El partido de hoy crees que Es un partido que Reivindica la figura de Nacho En el Real Madrid? Bueno, no sé si Si es lo Como tú dices, ¿no? Yo intento hacer mi trabajo Lo mejor posible Es verdad que estoy en Pues lo dije el otro día En la mejor temporada de De mi carrera Me encuentro muy bien Con mucha confianza Ayudando al equipo Que al final es lo importante Y consiguiendo objetivos Que poquito a poco Pasan a la siguiente fase Como hoy El Liverpool ha comenzado muy fuerte ¿Os esperabais el empuje Que mostraron los de Klopp En el arranque del partido? Sí, por supuesto Sabíamos que teníamos Una ventaja buena Con respecto al partido de ida Pero sabíamos que el Liverpool Pues bueno Iba a empujar Iba a apretar Creo que han tenido ocasiones También pues para Incluso ponerse por delante Pero el equipo ha sabido sufrir Durante todo el partido Creo que ha estado Defensivamente espectacular Y bueno Es verdad que a lo mejor Arriba nos hemos encontrado Un poco menos a gusto Que el partido de la ida Pero yo creo que es normal Defendiendo un resultado Tan bueno como el 3-1 Yo creo que Estos partidos son normales Ahí está Vamos a escuchar A el señor Que toca Toca Zidane Curioso Lo que podría decir Zidane Que sufrió Sufrimos Pero contentos Porque manejamos muy bien Nuestro partido Es un equipo Que te puede meter En dificultades Pero controlamos Bien el partido Yo creo que es un partido Merecido Pasamos de rondo Y yo creo que De los dos partidos Yo creo que Merecimos nosotros pasar Yo creo que Estoy de acuerdo Yo creo que En líneas generales En lo que es la eliminatoria Ya se puede cantar misa Creo que el Real Madrid Se mereció pasar a la eliminatoria En la ida fue muy superior En la vuelta Defendió un resultado Que le salió bien Yo creo que Es que no hay mucho debate Luego vamos a ver Contra el Chelsea Que esto es lo mismo No el Atalanta Os va a dar pal pelo Ganamos al Atalanta No el Liverpool Os dará pal pelo Ganamos al Liverpool No el Chelsea Os dará pal pelo Vamos a ver Que pasa en Chelsea Otra historia Es Anfield Sin gente Si su no Si Esto es triste Pero bueno Es lo que hay También nosotros En Valdivebas Jugamos sin público Entonces bueno Es lo que hay Es un campo de entrenamiento Tenemos que esperar Hoy Vamos a estar contentos De pasar Ahí está Os voy a poner ahora mismo Bueno es que Es un crack La verdad Es un crack también En rueda de prensa Y os voy a poner Más que nada Incluso Claro como lo comentan Inglés Pues os pondré la traducción Y os la voy a A decretar Pero claro Las declaraciones En inglés Poco las entienden No vinimos con Kurtual Mejor del partido Pero esto es lo que fue Lo que dijo Esto fue lo que dijo Y os lo voy a Sabes Os lo voy a A comentar En términos generales Tuvimos un buen desempeño Fuimos mejores El día de hoy No perdimos la eliminatoria La perdimos en Madrid Pero aunque el marcador En Madrid Hubiera sido 0-0 En estos momentos Seguiríamos jugando Porque No anotamos Logramos incomodar Real Madrid Jugamos bien Fuimos agresivos E hicimos muchas cosas bien Y tuvimos Vallas oportunidades Al principio del partido Y si tan solo Hubiésemos anotado En alguna de esas oportunidades Todo habría cambiado El tablero Se hubiese abierto Y todo se sentiría diferente Ellos estaban teniendo problemas Con el gol Se hubiesen Se hubiesen incrementado Pero la realidad Es que ya Nada de eso importa No logramos marcar Y todo comenzó a volverse Cada vez más difícil Sumando la experiencia Del Real Madrid Ellos bajaron el ritmo De juego Y se agotaron El tiempo Y eso fue Lo que pasó Hace una pequeña crónica El señor El señor Jurgen Klopp Que bueno Tiene la razón Tiene la razón Es cierto que fueron a por el partido Pero Macho Es que al final Yo voy a pensar Que cuando se ponen En modo defensivo El Real Madrid Es mejor que el Atlético De Madrid Defendiendo Es espectacular Y escuchemos A lo que fue para mí El mejor del partido El que nos salvó En Bayos a Cacosín Estivo Courtois Muy contentos Por pasar a la semifinal Era un partido Muy duro Muy complicado Por eso se sabe Cuando juegas aquí En Anfield Pero bueno Supimos sufrir Defendimos bien Yo hice mis paradas Nos faltó un poco Jugar mejor Con el balón Igual Rematar el partido arriba Pero bueno No ha sido el día Ofensivamente También venimos De dos partidos Muy duros Y quizás hoy Las piernas No nos acompañaba Ofensivamente Porque defensivamente Hemos hecho un esfuerzo De De 12 Y eso es increíble Es que es verdad Esto no al final Si no El Real Madrid Juega lo defensivo Que no se que No se cuanto Coño es que Venimos de jugar Un clásico Hace 3 o 4 días Venimos de jugar Un clásico Venimos de tener Muchísimas bajas Que si que el Lilo Pero también las tenía Las tenía en defensa Sobre todo Pero claro Nosotros no teníamos Ramos Varane Lucas Vázquez Que eso Sobre todo Lucas Vázquez Incluso da un recorrido Por esa banda derecha Que al final Lo pudimos camuflar Con Fede Valverde Pero claro Es que Con bajas Con tantos partidos Acumulados Con un clásico Que es Es un Es súper exigente Un clásico Aún así el Real Madrid Con dos huevos A defender Este resultado Y lo consiguió Manteniendo la portería A cero Que se salva un poquito Se salva un poquito Pero creo que El mérito hay Hay que darle un poco De mérito al rival A veces Esto lo digo Para los tóxicos culés Para algunos youtubers También Que desmeritan Siempre todo De El Real Madrid Por suerte El Real Madrid Por robo El Real Madrid Por arbitraje El Real Madrid Por tal Por cual Pero nunca se merece Nada al Real Madrid Yo lo que es justo Es justo De que el Real Madrid Este donde está Y si gana la Champions League Es un meritazo Tíos Es un meritazo Al igual que si por ejemplo Este fin de semana El Barça gana la Copa del Rey Meritazo para el Barça Por ganar la Copa del Rey Si al final El Real Madrid Gana la Liga Meritazo para el Real Madrid Y si le gana el Barça Meritazo para el Barça Seamos un poco honestos Seamos un poco deportivos Que eso es lo bonito también Al final Que haya pique sano Entre nosotros Que haya Ese salseo No es que no Es que el Madrid no Y es que el Barça no Pero al final Cuando ya acaba todo Te doy la mano ¿Eh? Toxicidad fuera Te doy la mano ¿Eh? Y ya está A la temporada que viene Porque al final Al quejarse ¿De qué te vas a quejarse? Al final no van a cambiar las cosas ¿No? Pero bueno En definitiva Si os ha gustado esta sección Insisto Darle un botón de me gusta Y si yo que tiene apoyo Pues la haré en todos los partidos Si no os gusta Pues oye Lo puedo entender Ojo La puedo entender Y... Y ya está Pues no la seguiré haciendo ¿No? Pero me llama mucho la atención Porque creo que es importante A veces A veces dicen también cositas ¿No? Cosas que no se dan en TV ¿Verdad? Por ejemplo Vi también detalles ¿No? De cuando el PSG Pasó ¿No? Esa broma de Neymar con Di María Neymar También entre risas Con las bromas que hace él También Lo vi muy interesante Y dije Joder En el próximo partido del Real Madrid Liverpool Lo voy a hacer A ver que le aparece a la audiencia ¿No? En fin Hasta aquí el vídeo Un saludo Suscríbete al canal Que más tarde habrá vídeos Si hay noticias importantes Las comentaré Si hay alguna noticia muy importante Me voy al coche a comentarlas Si es muy 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 importante Si no Estaré aquí pues Trabajando para todos vosotros Para sacaros las mejores noticias Y pues a lo mejor esta noche Como no hay fútbol Pues a lo mejor algún Preguntas y respuestas ¿No? Mojándome en todo ¿Qué os parece? ¿Eh? Un saludo Y nos vemos En el siguiente Chao